Hola, ¿a dónde vamos? Dile, a LEGOLAND A ver si, eso De arriba y de abajo Así Eso Vamos Vamos tenemos Mes Tenemos ¿Quién es el de los tres de lejos? ¿Qué son esos que están ahí, Lilith? Unos barcos, sí. ¿Y esos que están ahí, esos animalitos? ¡Vacas! ¡Vacas de lejos! ¡Ay, qué cosas! ¡Hola! ¿Dónde? ¿Hay otras casas? ¡Vacas de lejos! ¡Vacas de lejos! ¡Gracias, chichis! ¡Gracias! ¡Gracias, chichis! ¡Gracias, chichis! ¡Gracias, chichis! ¡Suerte! ¡Ya! ¡Ya! ¿Eres tú? ¡Qué mariposa! ¡Guau! 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 ¿Hacia dónde quieres ir? ¡No lo veo! ¡Muchos espejos! ¡Mira! ¿Ya viste qué bonita te ves? ¡Ey! ¡Muchos espejos! ¡Muchos espejos! ¡Muchos espejos! ¡Muchos espejos! ¡Gracias! ¡Muchos espejos! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver Mira que arriba vamos Para abajo Para que vaya para abajo Gracias I can't breathe I can't Oh no I can't